El pleito diplomático entre México y Ecuador ha escalado. Ayer el presidente reveló el video del asalto visto desde dentro de la embajada. ¿Cómo diablos llegamos a esto? Mire. ¿Cómo llegamos a este momento? El 3 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la elección de Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que va arriba se cae. Y el candidato que vive en segundo sube. En respuesta, el gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajadora mexicana en Quito Raquel Cerur. El 5 de abril, México otorgó asilo al exvicepresidente de esa nación, Jorge Glass, quien estaba refugiado en la representación mexicana desde diciembre de 2023, luego de una orden de aprehensión en su contra por corrupción. Sí, porque nos lo está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Ese mismo día, fuerzas de seguridad ecuatorianas entraron a la fuerza a la embajada de nuestro país, quien rompió relaciones y así respondió Ecuador. El mencionado ciudadano de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico. El exvicepresidente Jorge Glass fue llevado al penal de máxima seguridad La Roca. El lunes, ingresó al Hospital Naval de Guayaquil porque se negó a comer, de acuerdo con información de autoridades. Un día después, fue dado de alta. Mientras, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, se dijo dispuesto a resolver el conflicto con México, pero advirtió que la justicia no se negocia en referencia a la detención de Glass en la embajada mexicana. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Gracias, Gamaliel Valderrama. Ese es el contexto. Ahora, esto hizo el gobierno ecuatoriano dentro de la embajada mexicana, insisto. Así entró la policía ecuatoriana de ese país, la Policía Nacional de Ecuador, a territorio mexicano. El 5 de abril, fuerzas de seguridad ecuatorianas montaron un operativo en las inmediaciones de la sede diplomática mexicana en Quito. Por la noche, saltaron la barda y así inició el asalto. Poco después de las 10 de la noche, uniformados de ese país abrieron a la fuerza una de las puertas del inmueble. Según la hora del video de seguridad, el allanamiento ocurrió a las 10 de la noche con 14 minutos. Tiempo loco. Las luces estaban apagadas. En una pequeña sala, un agente se acerca al jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, aparentemente apuntándole con un arma. Ahí, ambos hablan mientras el diplomático está frente a una puerta bloqueada con un librero. Luego de forcejear, aparta al ministro y entran más policías con los que Canseco discute. Otros oficiales, algunos de ellos con escudos, cargan al exvicepresidente Jorge Glass. Canseco trata de impedir la detención, pero es derribado tras ser sujetado del cuello por dos agentes. Luego, el funcionario se levanta y corre tras Glass, pero es frenado por algunos uniformados. En otra toma, se aprecia cómo el jefe de la Cancillería discute con al menos cuatro policías, uno de ellos con escudo, mientras le impiden el paso al exterior y, nuevamente, es ahorcado, derribado y arrastrado. En las imágenes del exterior de la sede diplomática, dos autos se preparaban para salir con Glass. Luego aparece Roberto Canseco, quien sigue intentando impedir que se lleven al político ecuatoriano. A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Tengo que reportarme. El presidente López Obrador dijo que el video es apenas una porción del material tomado por cámaras de seguridad. Estados Unidos condenó el uso de la fuerza contra funcionarios en la Embajada de México. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Así trataron al personal diplomático mexicano en Ecuador. Así trataron. Al señor Canseco. Ahí tienen los videos. Esto los dio a conocer ayer el presidente de México. Ayer mismo, anteministros de los países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular, Alicia Bárcena, urgió a fijar una posición conjunta para no permitir nuevamente un acto autoritario y violento sin precedentes en la región. En esta reunión, Bárcena también planteó la posibilidad de que Glass, ex vicepresidente de Ecuador, reciba el salvoconducto para después ser trasladado al territorio mexicano y solucionar su situación de solicitud de asilo político. Aclaró que México no se va a traer al exfuncionario a la fuerza y explicó que si las autoridades ecuatorianas consideran que Glass sigue teniendo causas penales, entonces podrán iniciar un proceso de extradición. Ayer también se planteó, incluso por parte de la canciller Bárcena, que Glass regrese a la embajada, cosa muy poco probable, poco probable que ocurra, que lo regresen a la embajada mexicana en la capital ecuatoriana, pero bueno, se planteó. Por su parte, el gobierno de Ecuador justificó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos el asalto. El presidente de México formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Ayer el presidente López Obrador dio a conocer que platicó por teléfono con Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño, quien se solidarizó con México. Si no se van a respetar las normas, las reglas internacionales, entonces vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas. Cuando tu agenda te lo permita, te esperamos acá. Yo voy a estar de presidente hasta finales de septiembre. Cuando venga vamos a hablar, de una vez le adelanto, de cómo agruparnos los gobiernos progresistas. Bueno, los gobiernos progresistas, dice el presidente, le respondió el presidente de Brasil que de gobiernos progresistas solo se habla de México, Brasil, Colombia, Chile y Bolivia y López Obrador le reviró diciendo pocos, pero mejores y bien definidos. Lula da Silva dijo que quiere venir al país, tal como usted escuchó al presidente López Obrador invitándolo. Dijo Lula da Silva textualmente, quiero hacer una visita a México mientras usted esté en la presidencia, porque de esta manera conocería yo ya a la nueva presidenta y porque también tengo ganas de comer un taquito, tomarme un tequila y comerme unos grillos de México. Con los friistas y los panistas no se meta, ¿eh? Ah, no, espera.